Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón y se suspira Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Las campanas de la iglesia sonan tristes Y parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Adonde vayas tú, lloré contigo En sueños siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás, dulce amor mío Pensando como yo estarás Volverlo siempre a ver La alborada al despertar Feliz te espera Sen tu corazón yo voy Adonde quieras Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi vida Gracias.